Hoy estamos en Halloween y se me ocurrieron las bromas más locas para Dimon, ¡vamos! Chicos, como pueden ver, Dimon está durmiendo. Chicos, yo tengo un globo. Y ahora yo le pondré una máscara a mi globo y miren lo que yo voy a hacer ahora. Chicos, miren aquí. Yo tengo otra sorpresa más, chicos, pero miren. Ahora yo voy a pintar la manija de esta puerta. Excelente, quedó bien. Oh, espero que funcione. Oh, su despertador, chicos. Ahora Dimon se despertará. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Ahhh! 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 ¡Jejeje! ¡Vamos un poco más, un poco más! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dimon! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir, Cain? ¿Cómo estás? ¿Qué estás bromeando? ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, Dimon. ¿Te irás a lavar o me voy yo? ¡Iré a lavarme! ¡Ja, ja, ja! Bueno, anda a lavarte. ¡Uh, ju, ju! ¿Quiere guerra? Ahora guerra para ti, Stass. Solo miren lo que haré. Voy a extender la toalla de Stass y voy a tomar la pintura roja. Y ahora tomamos la pintura y la vertemos en nuestras manos. Chicos, esto va a ser muy divertido. ¡Mira cuánta sangre! Genial, muchachos. Ahora colguemos hacia atrás, solo del otro lado, para que no se vea nada. Y ahora que estás, vaya en la ducha. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás? Ahora ve al baño, ¿puedes ir a ducharte? ¡Oh, por fin iré a darme una ducha! ¡Vamos, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, qué bien! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué es lo que hizo este Dimon? ¡Wah! ¡Mira qué buena y sencilla broma le voy a hacer! Pintaré esta parte que tiene el grifo. ¡Excelente! Ahora voy a limpiar todo para que Dimon no se dé cuenta de nada. Bueno, muy bien. ¡Nos vamos! Dimon, quiero que sepas que te odio. Yo te odio a ti. ¡Ah! ¡Estás, estás! ¿Qué, Dimon? Ya te lavaste, ¿verdad? He comido, así que quiero ir a cepillarme los dientes. ¿Ya? ¡Sí, Dimon! ¡Es gratis, gratis! ¡Vete! ¡Bien! ¡Opa! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, amigos, me cepillaré mis hermosos dientes. Y ahora, chicos, necesitamos humedecer con agua para suavizar el cepillo. ¡Ew! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me parece que estás volvido a jugar conmigo! ¡Ahora lo tiene! ¡Muy listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho estás! ¡Usted es muy inteligente! ¡Lo sé, Dimon! ¡Yo tengo un coeficiente intelectual de 20! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mieres, chicos! ¡Uf! ¡Estas! ¡Hablas en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Caiste de nuevo, Dimon! ¿Quieres ver alguna película de terror? ¡Está bien, Sash! ¡Ya voy! ¡Solo espera que traeré algo delicioso! ¡Chicos! ¡Tengo dos cupcakes aquí! ¡Y también tengo pasta de dientes, chicos! ¡Y polvo de confitería! ¡Mira qué regalo! ¡Le prepararé a estas! ¡Pintamos el cupcake con pasta de dientes para que parezca un pastelito! ¡Ahora lo decoramos con el polvo para hacerlo aún más delicioso! ¡Genial, chicos! ¡Nuestra Magdalena está lista! ¡Está! ¡Los cupcakes están listos! ¡Tómalos! ¡Oh, Dimon! ¡Muchas gracias! ¡Se ven deliciosos! ¡Vamos! ¡Enciende la película! ¡Deja de jugar! ¡Espera, Dimon! ¡Probaré esto primero! ¡Así está! ¡Eres una idiota! ¡No hay necesidad de meterse con Dimon Danger! ¡Chicos! ¡Yo tengo palomitas de maíz aquí! ¡Agregaré Tabasco a las palomitas de maíz de Dimon! ¡Ahora yo lo pondré por todas partes, chicos! ¡Miren! ¡Lo pongo por todas partes! ¡Por todas partes! ¡Así! ¡Y chicos! ¡Suscríbanse para participar en la competencia de 5 Playstation 5! ¡Que te sortaremos! ¡Suscríbanse todos! ¡Ahora voy a topar esto y le voy a dar a Dimon! ¡Jejeje! ¡Toma, Dimon! ¡Esto es tuyo! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Quema! ¡Es una broma, hermano! ¡Oye, qué tipo de broma es esta! ¡Es el peor hermano del mundo! ¡Sí, Dimon! ¡Y yo también te amo, hermano! ¡Oh! ¡Oh, la puerta! ¡Tal vez alguien vino a bromear o a darse una pequeña travesura! ¡Sí estás! ¡Pero recuerdas lo que pasó el año pasado! ¡Sí! ¡Yo lo recuerdo muy bien! ¿Qué puedo invitarte? ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué vas a hacer? ¿Ahora estás? Ahora, Dimon, yo he preparado un regalo... Dime, ¿por qué preparaste paletas tan hermosas para el ladrón? ¿Estás, estás loco o qué? Dimon, estas son paletas especiales... Para poder preparar las paletas especiales... Nosotros cogemos coles de Bruselas... ...metemos un palo por dentro... Y después le ponemos Nutella... Y después le ponemos Nutella... Ahora ponemos un poco de polvo encima... Y todo está listo... ¡Bravo, estás! ¡Usted es muy inteligente! ¡Sí, Dimon! ¡Oh! ¡Buen provecho, amigo! ¡Ah, yo estoy seguro que Laura está disfrutando de las paletas! ¡Hasta ya está! ¡Hoy fue un buen día! Ahora tengo que ir a prepararme para ir a la cama... ¡Vamos, chao! ¡Nos vemos, Dimon! ¡Buenas noches, hermano! ¡Nos vemos! ¿Está bien? No hay nada... Vamos a ver... ¡Oh! ¡Ah, hay nada! Bien, entonces puedo tomar una ducha... Todo bien... ¡Mmm! Creo que todo está bien... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa sangre? ¿Qué pasó? ¡Jejeje! Tomamos esto... Ahora lo abrimos... ¡Y ahora le ponemos pintura roja! ¡Jejeje! ¡Todo está listo! ¡Jejeje! ¡Está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás, papa! Vamos a leer... Necesito encender la luz... ¡Aaah! 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 ¡Qué gigante! ¡Aaah! ¡Estás! ¿Crees que se trata de una araña de verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Estafador! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Muy bien, Limón! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ja, ja! Bueno estás... ¡Oh, Dios! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jugamos a piedra, papel o tijera! ¡Y el ganador obtendrá un gran premio de mil euros! ¡Y el verdadero una piscina pequeña y 10 euros! ¡Vamos, comencemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Vamos, adiós! ¡Tengo una piscina cara! ¡Está bien! ¡Yo creo que está bien! ¡Ahora veremos qué piscinas serán! ¡Esta! ¡Toda la piscina! ¡Es mía! ¡Y tengo mil euros para gastar! ¡Estoy en eso de una gran fiesta! ¡Compraré pelotas, colchones de aire, comida, bebidas! ¡Me lo pasaré genial! ¡Chicos, qué clase de broma es esta! ¡Mira la piscina que me dieron! ¡Apenas puedo entrar aquí! ¿Qué haré en él? ¡Esta piscina es para niños pequeños! ¡Miren, chicos! ¡Yo no entro aquí! ¡No entro! ¡No entro aquí! ¡Esto es muy pequeño! ¡Esto es muy malo! ¡Chicos! ¡Compré mil bolas con mi propio dinero! ¡Y los arrajaré todos a la piscina! ¡También, muchachos! ¡Con este dinero compré muchos colchones de aire! ¡Aquí está mi unicornio! ¡Y puedo andar en él todo el tiempo que quiera! ¡Pow! ¡Y también tengo una pizza, chicos! ¡Tengo un poco de hambre, pero comeremos más tarde! ¡Wa! ¡Y aquí, chicos! ¡Tengo un flamenco! ¡Yo puedo dormir en esta cosa! ¡Wa! ¡Y aquí está mi barco, chicos! ¡Seré capitán! ¡Wa! ¡Y también, chicos! ¡Tengo una dona y una sandía! ¿Qué te gusta más? ¿Dona o sandía? ¡Me gusta todo! ¡Porque vamos a tener una fiesta esta noche! ¡Y tengo dinero! ¡Wa! ¡Y también tengo este castillo hinchable! ¡Adelante! ¡Y lo más importante! ¡Tengo un tobogán de agua inflable! ¡Vamos! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Ahora estamos esperando a nuestros amigos! ¡Vamos a nadar por pizza! ¡Chicos! ¡Hay un problema! ¡No hay agua en mi piscina! ¡Yo tengo que preguntarle esto a Dimon! ¡Dimon! ¡Dame un poco de agua! ¡Sí estás! ¡Toma un poco de agua! ¡Pero no demasiada! ¡No olvides que yo soy rico! ¡Y tú eres pobre! ¡Está bien, Dimon! ¡Está bien! ¡Entonces yo lo escucharé! ¡Y tomaré todo lo que necesite para mí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo llamaré a mis amigos para que ellos vengan a descansar! ¡Yo creo que ellos son verdaderos y ellos vendrán hacia mí! ¡Nadie se venderá por el dinero, Dimon! ¡Todos vendrán hacia mí! ¡A few moments later! ¡Oh! ¡Hola, rapario! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Vinieron hacia mí, eh? ¡Sí, vinieron hacia mí! ¡Chicos, qué dicen! ¿Vamos a la piscina de Stas o a la piscina de Dimon? ¿A Dimon? ¡Por supuesto que a Dimon! ¡Sí, sí! ¡A Dimon, a Dimon! ¡Chicos, ustedes son mis amigos! ¿Por qué van donde Dimon? ¿Y qué es esa piscina? ¡Es tan pequeña! ¡Mira la piscina de Dimon! ¡Aquí sí vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Ah, genial! ¿Qué pasó, Stas? ¿Estás celoso? ¡Mira mi piscina! ¡Mira todo lo que tengo! Estos no son mis amigos, estos son ratas Me traicionaron por un poco de dinero que tú tienes más que yo Pero yo me siento aquí, me siento muy bien en mi piscina Y no estoy nada celoso Está bien, Stas, lo que tú digas Y yo me iré a divertir en mi fiesta ¡Ja, ja, ja! ¡En nuestra fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, solo llenarme y no se olviden No se olviden de suscribirse Críbanse para ser como yo Para ser como Rafarios Sí, para ser como yo ¡Solo llenarme! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! Chicos, chicos, chicos Fiesta sin música ¡Eso es inaceptable! Traje un parlanto Un parlante La fiesta sigue con música ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, amigos, mírenme Yo no sé Pero de alguna manera Yo entré aquí Pero yo haré mi fiesta Y no los envidio en lo absoluto No los envidio en lo absoluto ¿Están listos? ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Esto es una estafa Estafa Chicos, yo soy el rey aquí Y esto todo es mi... ¡Ey! ¡Mi castillo! ¡Oye, mi castillo! Lo que quiero lo hago Perdedor Envidioso Está celoso Porque me la estoy pasando Mejor que tú ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja! La vida es genial, muchachos ¡Ja, ja! Esto es solo llenarme Chicos, está bien Tal vez estoy un poco celoso Pero ahora yo me haré un cóctel De hecho, será de agua Pero les diré a todos Que es un cóctel De verdad Porque no tengo mucho dinero Solo tengo 10 euros No tengo ¡Mmm! ¡Qué delicioso cóctel! No tengan envidia, chicos Ellos están en el tobogán ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Soy un rafario Pero el mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es mejor! ¡Uno, dos, tres! ¡Fiesta! 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 Están yendo hacia abajo Yo tengo un tobogán, chicos Este lo compré usado Por solo 5 euros Una piscina de 5 euros 5 euros en este Y mi dinero se ha ido Ahora me voy a tirar Cuesta abajo ¡Se está rompiendo! ¡Chicos! ¡Mi tobogán se rompió! ¡Eres un mal tobogán! ¡Me sentaré en la piscina! Solo conmigo mismo Me refrescaré De alguna manera distinta ¡Chicos! ¡Están se desarrayando solo! ¡Ayudemos un poco! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Paren! 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 ¡Está bien! ¡Quédense! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué son? ¿Personas o animales? En principio estás ¿Dónde somos personas? ¡Animales! ¡Pues agua con él! ¡Agua! ¡Agua! ¡No lo sabía todo! ¡Ustedes son unos gusanos! ¡Más agua! ¡Más agua! Chicos, les propongo hacer un reto ¡Quién bucee mejor de todos gana 100 euros! ¡Oh! Estoy de acuerdo con eso ¡Sí, estoy a favor! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Están listos! ¡Esa sí! ¡Ya estoy listo, Dimón! ¡Yo también bucearé! ¡Sí estás! ¡Tú también te sumergarás en tu piscina! Está bien, está bien Me sumergiré en mi piscina Es la única forma en la que puedo golpearme la cabeza Entonces bucearé de una manera distinta ¡Gané! ¡Gané! ¡Eso ya no importa! ¡Entonces! ¡Yo saltaré primero! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Sala! ¡Y ahora! ¡Uno, dos, tres! Chicos, escriban en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Quién se zambulló mejor de todos? ¡Y les daré el dinero! ¡Vamos! ¡Wow! Yo, yo gané, chicos Escriben en los comentarios que yo gané Si sientes pena por mí Estoy sentado en una pequeña piscina No tengo compañía No tengo nada Escribe que yo gané ¡Oh! Chicos, yo tengo un desafío para todos ustedes Quien gana el desafío Entonces gana mi cóctel Yo, yo Bueno, hablemos ¿Qué reto vamos a hacer ahora? Ustedes tendrán dos espadas como esta Ustedes se pararán en mi pequeña piscina Y el que sale de la piscina Él será el que pierde Y el otro que gane Se llevará mi delicioso cóctel ¡Genial! Sí, estoy a favor ¡La batalla por mi cóctel empieza ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Se fue! ¡Odiseo! ¡Te ganaste mi cóctel! Sí, dámelo a mí Déjame beberlo Delicioso, ¿verdad? Delicioso el cóctel ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Eso solo es agua corriente Eso no es un cóctel Eres un tramposo ¿Qué te pasa, Stan? Si no te gustó mi cóctel Entonces hasta luego ¡Se metieron con estas papas! ¡Se metieron con estas papas! Yo quería hacer este desafío Para que pudiéramos reunirnos un poco Y todos ustedes se burlan de mí Nadie me quiere Chicos, vamos a beber Coca-Cola Así que Toma Espera Gracias ¿Para ti? Gracias ¡Eh! Bien, da ¡Oye, por qué me lanzas pelotas, ah! Dame a mí también Coca-Cola Egoísta Yo también quiero beber ¡Quiero beber! Vale, vale, vale ¿Sabes qué? Hay Coca-Cola Y yo digo, chicos ¡Hagamos una broma! ¡Oh, buena idea! Sí, chicos Es una muy buena idea Vamos a sacudirlo ¡Aún más fuerte! Para que cuando lo abra Abra una explosión ¡Genial! Así que Debemos a esta Coca-Cola ¡Haztás! ¡Ya voy! Aquí estás Aquí, hermano Toma tu preciosa Coca-Cola ¡Oh, Dimón! Tú eres el mejor, hermano Muchas gracias por la Coca-Cola Ahora yo la beberé ¡Ah! 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 Esto no tiene nada de gracioso, Dimón Eres un fraude Eres el peor hermano del mundo De todo el mundo Sí, estás Tienes razón Soy el peor hermano ¡Pero rico! Ok, adiós ¡Ah! Sí, muy divertido Amigos ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo pedí la pizza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pizza! 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 ¡Yo quiero pizza! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Sí! ¡Yo quiero pizza! Y tú estás Compré pizza con tu propio dinero ¡Pero, pero, olé, que no tienes! No son gente justa en lo absoluto No son justa en lo absoluto ¡Qué delicioso! ¡A comer pizza! Chicos, yo se lo ruego Se lo ruego mucho Deme un poco de pizza Yo tengo hambre, tengo hambre Me duele el estómago No me siento bien Por favor, quiero pizza ¿Y a este le damos una pizza? Sí, yo creo que no Rafario, está bien Toma, estás Esta pizza es para ti Vamos, Rafario Dame pizza Vamos, Rafario Pizza Mi pizza Todos ustedes son unos traidores Yo no jugaré más con ustedes Yo no los quiero Los odio Los odio a todos Son tramposos Los odio Y me voy de aquí Me voy para siempre Chicos, estás perdido Pero en serio creo que nos pasamos ¿Y qué? La fiesta continúa Rafario, arrójela más alto ¿A dónde más alto? Eres bajo, hombre Eres bajo, hombre Vamos, cógela Caramba, Rafario Estás bromeando Se fue alto Eres bajo Tienes que ir y buscar la pelota Y después Continuaremos Dale Vale, bien Pero eso no es justo No es justo Todo lo que hace Rafario Es justo Date prisa Caramba, chicos Rafario es un estafador Ni siquiera sabe jugar Caramba, ¿y ahora dónde puede estar la pelota? No lo sé ¿Dónde está? Aquí está Sí Finalmente, amigos Pensé que la había perdido ¿Y quién es ese hombre? ¿Será que necesita que lo ayude de algo? Voy a ir a ver Culpe, disculpe ¿Necesita ayuda? ¿Por qué no me contesta? Disculpe, disculpe ¿Todo está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia? Tal vez necesita al hospital Dígame algo Socorro Rafario, socorro Me ha mordido algún zombie ¿Zombie? Vamos Los zombies no existen Probablemente sea un perro Cuando era niño Me mordieron cientos de veces No es gran cosa Odiseo Créeme No era un perro Yo lo vi Era un zombie Eso lo vi con mis propios ojos No digas tonterías Vamos a jugar Playstation Vamos, vamos Vamos Ay, Dios, muchachos ¿Por qué Rafario no me cree? En realidad vi un zombie abajo Pero bueno Espero que todo esté bien Vamos, Odiseo Te destrozaré Yo me voy Vamos, siéntate Odiseo Jugaremos a la Playstation Toma Toma Odiseo ¿Estás bien? Sí, sí Todo está bien Me pareció Ah, está bien Sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Todo está bien? Sí, sí Está bien Ah, sí, Demon Nunca te preocupes Nunca Ja, 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 ja Odiseo Te ves un poco raro Voy a echarte ¿Ah? Odiseo ¿Qué te pasa? No pasa nada Solo me mordió un zombie ¿Qué zombie? Eso no es verdad Es una especie de perro No pasa nada No pasa nada ¿Es un zombie? No Claro que no es un perro Pero creo que es un zombie A ver, voy a verlo Déjame ver Odiseo Mira, ¿ves mi dedo? Mira A ver Así, así Ajá A ver A ver Oh Odiseo Tengo malas noticias para ti Estás mostrando dos síntomas de un zombie Creo que estás empezando a convertirte lentamente en un zombie ¿En serio, Edmón? Y yo te lo dije Ah, no digan tonterías El chico está cansado Ha jugado al fútbol Claro que está cansado No lo ves Está cansado Yo también me veo así cuando estoy cansado Vaya, no lo ves, Raffario Mira, sus venas están todas apareciendo No, Odimón Solo está muy cansado Esta noche te vas a la cama temprano Para que puedas dormir bien Y ir a la escuela Basta Te dije Punto Raffario, te lo digo Esto está en muy mal estado Tenemos que salvarlo No, Odimón Vete, vete, vete Jugaremos a la última partida ahora Pulsa play Vamos, juega, juega Eres estúpido Gol ¿Por qué juegas tan lento? Solo eres un novato para ser honesto Novato Raffario, no me pongas nervioso No me siento bien Genial Si añadimos esto aquí Genial, aquí Obtenemos la mezcla correcta por aquí Voy a olerla Esto no es una buena comentación Bravo Soy muy inteligente Muy bien, muy bien Quitamos la tapa y ve Y vertemos el líquido dentro Ajá Espero que funcione Eso es Eso es Súper Vamos a verlo ahora Genial, cierto Ahora vamos a probarlo Apesto como un zombie Y eso es, chicos Es muy bueno Porque quiero preparar un olor a un zombie Para que el zombie me reconozca Y me acepte como uno de los suyos Y lo logré Oye, perdedor Estoy ganando 6 a 0 Por eso soy el mejor Me siento muy mal Tengo hambre Come cuando pierdas de nuevo Fracasado Rafario, te ves delicioso ¿De qué demonios estás hablando? Mejor juega Genial, super Ahora soy muy inteligente ¿Qué oigo? Rafario está gritando Voy a ayudar Rafario ¡Rafario, aguanta! Funcionó Funcionó Timón ¿Qué rociaste? Apesta muchísimo Sí, Rafario Es una solución Que tiene olor a zombie Por eso el zombie no te ataca Porque hueles a un zombie ¿Ves? Rafario Odiseo Odiseo se ha convertido en un zombie Voy a rociarme un poco Pensé que lo había mordido un perro Solo eso Estás bien, Rafario ¿Qué perro le mordió? Míralo ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora, Timón? Lo siento por Odiseo No te preocupes, Rafario Y ustedes también Siempre hay una solución para transformar un zombie en humano Sí, 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 sé que podemos hacer Le cortaremos la cabeza Estás en los cables, Rafario No habrá un zombie ni humano No habrá nadie Ah, no pensé en eso Para convertir un zombie en un humano Debes entender sentimientos humanos ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, no entiendo nada Pero está bien Vamos a hacer algo Por favor, ayudemos al menos a Odiseo Tengo una idea Zombie ¿Tienes hambre? Ah, sí, claro Tiene hambre Timón, vamos a darle algo de comer Bueno, amigos Aquí tengo la comida humana Una hamburguesa Y aquí tengo la comida para el zombie Un ojo Muy bien, Rafario Sujeta al zombie Sujétalo, sujétalo Ahora el zombie tiene que comer una comida humana Para convertirse en un humano como poco a poco ¿Lo entiendes? Sí, entiendo A ver Sí, 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 sí La hamburguesa No, no, no No, no, no Puedes hacer eso No, no, no Oh Eh, Timón Salió mal ¿Ha comido? ¿Se ha comido el ojo? Sí, Rafario Tenemos que hacer algo Que el zombie comida como humana Oh Tengo una idea ¿Qué idea tienes, Timón? Vamos a poner el ojo dentro de la hamburguesa Así que tendrá que comer la hamburguesa Muy inteligente, Timón ¡Bravo! Así, entonces vamos a hacerlo Mira el ojo Mira, 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 mira Mira la hamburguesa Vamos A ver, dale Mira la hamburguesa Mira, mira, mira Sí Ahora está comiendo Sí, está comiendo Come, come, come Todo eso Sí, vamos Come, come, come Come todo, sí Sí, sí Parece que comió la hamburguesa Parece que funcionó esto Bravo, mi hombrecito Bravo, Timón Y tengo una muy buena idea Dime entonces ¿Qué idea tienes? Vamos a hacer ejercicios Porque toda la gente hace ejercicios Come y vamos Dale, dale, dale Sí, sí, sí Vamos, vamos Tan pronto como termine Entonces amigos Para transformar un zombi al hombre Tenemos que hacer ejercicios Como lo hace la gente No como los zombis ¿Verdad, Rafario? Sí, correcto Vamos a empezar Vamos Vale, zombi Mira, haz así Mira Una, dos Una, dos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, rápido Así Ajá, ajá Dale, dale, dale Rápido No No, no funciona Mejor vamos a hacer flexiones, tío Sí, Rafario Es cierto Fue difícil para él Vamos a hacer los flexiones Vamos, zombi Dale, 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 zombi Rápido, al suelo Y así Mira, así Venga, uno Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo, zombi? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tienes que hacer flexiones Amigos No funcionó de nuevo Dimon ¿Qué vamos a hacer ahora? Rafario, tengo una idea Vamos a hacer ejercicios Que van a ser adecuados Para los zombis Vamos a levantarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Levantate, levántate, vamos Mira, zombi Mírame Vas a hacer esto Y luego vas a hacer esto ¿De acuerdo? ¿Eh? Ah, así, así Allá ¿Lo ves? ¿Lo ves? La pierna Vamos, zombi Deseo Puedes hacerlo Vamos juntos Uno Dos Y tres Y ahora la otra pierna Dale, muévela Vamos Así No te caigas Vamos, genial Ahora la otra pierna Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos 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 Bravo, muchacho Bravo, bravo, bravo Ya sale bien, amigos Sale bien Ahora le echamos a caminarme Un poco mejor ¿Vale? Sí, bravo, Dimon Vamos, muy bien Sí, somos muy buenos Pero ustedes, amigos Ustedes están volviendo este video También pueden ser buenos Suscribirse Pueden poner a Odiseo Para ser humanos Sí, amigos Por favor Ayuden también Haz clic en el botón Suscribirse Venga, zombi Vamos a buscarlo Vamos a sentarlo Y así seremos una familia muy grande Y muy amistosa Camina mejor, camina Está funcionando Y ahora, amigos Vamos a hacer unos ejercicios de memoria Vamos a hacer que el zombi de Odiseo Recuerde algunas cosas Y distingue los colores Así su cerebro será más inteligente Y volverá a ser humano Amigos Vamos a empezar Odiseo Mira Tenemos tres colores Y tres cubos diferentes ¿Vale? Ahora hay que poner a este cubo En el color correcto Lo ponemos aquí Es azul En el azul Ahora toma el verde Y ponlo en el verde Bravo, bravo El verde en el verde Bravo, bravo, bravo Sí, sí, sí No, 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 no En el verde Vamos a empezar de nuevo En el verde No pasa nada, mi muchachito Amigos Debemos ser pacientes Vamos a intentarlo de nuevo Es rojo Tenemos que ponerlo en el rojo En el rojo Toma Ponlo Rojo, rojo, rojo Bravo, bravo Sí, bravo Muy bien, mi hombre Y eso es En el verde En el verde Vamos, da rápido Verde, dale Vamos, en el verde En el verde No lo pongas ahí Dale Sí, bravo Muy bien Eso es Venga, amigos Nuestra terapia está funcionando Ahora, rofario Tenemos que buscar ejercicios de reacción Sí Tengo una idea muy buena, amigos Vamos fuera Vamos, vamos Vamos, zombie Vamos Venga, venga, venga Amigos, el ejercicio es el siguiente Yo voy a lanzarle la pelota Y él tiene que atraparla Zombie, vamos Zombie Vamos, vamos, odiseo Vamos, zombie Tenemos que hacerlo, vamos Pero no hacía, hombre ¿Qué pasas haciendo? Lo siento Oh, rapario Zombie está hablando Zombie está transformándose en un humano Seguimos Genial, genial Estoy lanzándola Toma ¿Qué estás haciendo, hermano? Bien hecho Tengo una idea, rapario Mira, tengo un Tenemos aquí y lo lanzamos Bravo Voy a intentar patearla Amigos Oh, oh, oh Lo tengo Ahora, intenta atraparla a ti mismo Bravo, bravo, bravo Y nueve, nueve, nueve Vamos a hacerlo de nuevo Vamos, vamos Bravo, bravo, odiseo Bravo, hombre Oh, oh, oh Rosario, estás loco ¿Por qué estás pateando, hombre? Vale, es un novio que es débil Pero vamos a hacerlo de otros ejercicios A few moments later Vamos, zombie, odiseo Te quedan dos cifras Pongas en los lugares Ocho Vamos a ver Ocho, ocho Bravo, muñe Sí, así es Bravo, bravo Bravo, bravo, odiseo Bravo, hombre Vamos, vamos, vamos Pona Yeah Sí Bien, muy bien Dimón, rafario Muchas gracias Pero eso fue muy difícil No pasa nada, odiseo Lo importante es que hayas entrado en razón Pero para sentirte aún mejor necesitas dormir Y ahora vete a dormir Y te sentirás genial por la mañana